Aniversario Hace ya muchos, muchos años que el pegote de barro de mi cuerpo cayó en tu regazo. E inscosciente y bien dispuesta de una pequeña colondrina maltrecha. Aniversario, modelaste una muñecota a tu gusto, pero le ataste las manos. Años de ceguera ante el amor del que desconocía la forma de darlo. Y confiada fueron pasando los días, que ahora cuentan mis dedos y siempre ganan los amargos. Tan pequeña, frente a un titán lleno de fuerza y rencores de antaño. Más también eres mis brazos, mis pies y mis manos, a los que siempre haces sombra. Intentando cuidar ahora a quien nunca has valorado. Y miras triste al cielo maldiciendo el oscuro pasado. ¿Qué hicimos? Dime, ¿qué celebramos? ¿Nuestros genes en un cuerpo nuevo? ¿Tus noches gozando en otros ojos mientras los míos dormidos se marchitaron? ¿La inmadurez de la fluta de nuestro árbol? ¿La sensación de soledad perpetua cogidos ambos de las sudoros hermanos? Dime, amor de antes o de nunca o de siempre, ¿qué celebramos después de tantos años? Y aún así a veces te miro y no siento pena, más del tiempo que ya se ha perdido. Al que no echas cuenta, pues para ti nada parece haber huido. Mientras yo arrastro mi esperanza por ruinosos pasillos, sin entender todavía qué nos ha sucedido. Tantos, demasiados años ya, Dios mío. Poema y declamación Pilar González Navarro Pilar González Navarro